Hay 13 municipios del departamento de Cochabamba, han ingresado en la jornada de ayer lunes a una huelga de hambre. Esto porque le están exigiendo al Estado mayor cantidad de recursos para poder combatir la lucha contra la emergencia que estamos viviendo, contra el coronavirus en el departamento de Cochabamba, donde los casos están aumentando como en muchos otros lugares del país. Para hablar de este tema estamos con nuestro invitado, le voy a dar la bienvenida al señor Héctor Arce, presidente de AMBECO. Muy buenos días, Fernando Edil, le saluda de Bolivisión. ¿Cómo está? Muy buenos días, un saludo especial a Bolivisión. Pues es el segundo día de huelga de hambre aquí en el hall de la gobernación. Estamos 35 alcaldes presentes hoy, en total más concejales 74. Hemos asumido esta extrema medida por la dificultad económica en la cual se encuentran los municipios. Lamentamos muchísimo las declaraciones de ministros el día de ayer que califican esta reivindicación económica como un movimiento político o algo hormonal. No es así. Yo les pido que puedan hacer una lectura adecuada de lo que está pasando en el ámbito nacional. No es por querer fastidiar a alguien, sino nosotros nos vemos en la incapacidad de sostener al personal que trabaja en salud, al personal que trabaja en las alcaldías. No tenemos recursos para comprar medicamentos, insumos, equipos, material de desinfección. La situación es bastante crítica. Estamos viendo en estos últimos días cómo se ha acelerado el contagio a un sismo exponencial y queremos estar preparados para los próximos días. Lamentablemente desde enero ha crecido la caída. Señor Arce, tenemos algunos problemas técnicos, pero ahora vamos a retomar esta conversación porque nos interesa mucho saber por qué a las alcaldías de Cochabamba se les hace complicado o imposible atender esta demanda por sí solos y por eso es que han comenzado esta serie de medidas de presión. Le consultamos, señor Arce, por qué las alcaldías de Cochabamba no pueden hacerse cargo de esta situación de emergencia que viven. ¿Qué dice? No, no sé, está bien. No me he escuchado muy bien. Claro que sí, le repito con gusto. Le consultaba, ¿por qué a las alcaldías de Cochabamba se les hace tan complicado poder atender esta situación de emergencia que se vivió por el coronavirus? No sé nada. Bueno, el tema es que no existen. No se puede tener. Ahora vamos a retornar con usted. Mientras tanto, quiero decirle que las autoridades afirman que el gobierno central no ha desembolsado la cantidad adeudada de varios meses que se tenían pactados. Ya para esta fecha se puedan desembolsar y justamente a través de esa situación hacerle frente a esta lucha. Señor Arce, ¿está con nosotros? Le reitero la pregunta. ¿Me escuchó? Sí, el tema es que la caída desde el mes de enero hasta mayo es del 33% menos de lo que deberíamos recibir. Ejemplo, yo como mereque estoy recibiendo en estos cinco meses más de 600 mil bolivianos menos. El municipio, por ejemplo, de Villas Ibero, está recibiendo un millón de bolivianos menos. Colomi, que es un municipio mediano, está recibiendo más de dos millones de bolivianos menos. Entonces, esos recursos estaban programados. Las alcaldías solo podemos gastar el 25% de los recursos de coparticipación más recursos propios. Y si no te llegan esos recursos, no te permite mantener a la institución. Pero ese no es el tema de fondo. El tema de fondo aquí es el tema del manejo del COVID. El gobierno nacional, con el decreto supremo 42-45, levanta las manos, deja de manera exclusiva el manejo a los municipios. Ese es el tema de fondo. En este momento sentimos impotencia porque los municipios no tenemos los recursos suficientes para hacer un manejo adecuado de esta enfermedad. Dígame, ¿cuál es la situación exacta de los hospitales en los municipios de Cochabamba? ¿Están saturados? ¿Están atendiendo gente? ¿No? ¿Cuál es la situación? Queremos conocerla. Estamos a nivel nacional, por favor. Ayer me informaba el director de sedes para Cochabamba solamente se tiene 18 camas de terapia intensiva para casi 2 millones de habitantes, de los cuales 15 estaban ya ocupados. Es decir, entre hoy y mañana va a colapsar el sistema de salud en Cochabamba. Y lo que nos han alertado personal de salud que trabaja en esta área es que Cochabamba la próxima semana posiblemente va a estar igual o peor que ya Beni y Santa Cruz. Esa es la preocupación. Por tanto, nos preguntamos qué ha hecho el gobierno en estos 90 días. Al final hemos visto que no había equipado, no hay insumos, no hay reactivos para las pruebas masivas, no existen los laboratorios. Entonces, ahora nuestra reivindicación no solo es a nivel municipal del área rural, sino es para todo el departamento de Cochabamba. No quisiéramos ver a nuestras hermanas, hermanos cochabambinos sufriendo, deambulando horas y horas de un hospital a otro. No se había hecho nada en Cochabamba. Esa es la absoluta verdad. Señor Arce, autoridades gubernamentales han anunciado la creación de dos fondos solidarios compensatorios COVID-19, a los cuales van a poder acceder cada gobierno autónomo municipal. En el caso de los municipios de Cochabamba específicamente, ¿accederán a ello? ¿Tienen conocimiento de estos dos fondos que se pretenden crear y que se pretenden distribuir? Sí, sí, mire, precisamente de eso se trata. Ayer el ministro Mercado de Trabajo, el ministro de Gobierno, descalificaban esta huelga de hambre, que decían que era hormonal, que era político, que somos ociosos y cosas así. Pero el ministro de Economía, que sabe del manejo económico, él acepta que hay una crisis económica en los municipios. Por tanto, nos ha enviado una propuesta formal, una propuesta escrita, en el que atiende cada uno de los puntos. Lo triste es que esta propuesta es muy ambigua, muy general. No habla de montos, o sea, estos fondos que han aceptado crear, no dice con qué cantidad de monto, con qué cantidades de cursos, cuándo se van a crear estos fondos y cuáles son las condiciones para acceder a estos fondos. Entonces, nosotros hemos hecho una nota pidiendo precisamente aclaración con esos tres puntos. Cada fondo, qué cantidades de cursos va a tener, cuáles son las condiciones para acceder y cuándo azanca los fondos. Eso es lo que hemos pedido. Bien, señor Arce, presidente de Andeco, el señor Héctor Arce, estuvo en entrevista con nosotros. Le quiero agradecer por estos minutos y sin duda que vamos a estar atentos a cómo se desarrolló esta situación. Esperemos que llegue a buen puerto. A usted. Éxito en sus funciones y daremos seguimiento a esta información para informarle a usted que nos está viendo desde cualquier punto del país. Continuamos. ¡Gracias!